Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día especial y quiero dar la bienvenida a los vecinos de San Pedro que está ahí acompañándonos, a los vecinos de Marbella que también son seguidores del Duarenal y por supuesto y especialmente a todos los arenenses que estáis acompañándonos. Un fuerte aplauso para Elena de San Pedro y sus vecinos, un fuerte aplauso y su corporación que está también allí. Hoy es un día especial, un día especial porque nos hemos hermanado con Elena de San Pedro y queríamos también que en este día especial hacerle un homenaje a una pareja de músicos, a Pedro, en este caso y Paco, que llevan 33 años haciendo las delicias de los vecinos de nuestra ciudad. Son solidarios, son gente, buenas personas y sobre todo dos grandes músicos que siempre están en galas benéficas, verbenas, ferias y que nosotros queríamos que coincidiese con el hermanamiento de San Pedro poder celebrarle este homenaje tan merecido. Así que yo quiero que para Pedro y Paco un fuertísimo aplauso. Aquí pone a Don Francisco Mancilla el agradecimiento, excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, por su talento artístico y su dilatada y fructífera carrera musical como miembro del dúo Arenal. Y tantos y tan buenos momentos que nos han hecho disfrutar a todos. San Pedro de Alcántara, mes de septiembre 2022. Don Javier García, teniente alcalde de Nueva Andalucía. De San Pedro de Alcántara, por Dios. Aquí dice lo mismo de a Paco, pero a mi nombre, ¿vale? Son 33 años, la verdad es que hay discrepancia porque siempre hay que tener discrepancia, pero nunca hemos discutido en 33 años una discusión seria, jamás la hemos tenido. Así que es difícil eso, ¿verdad? Aunque en los matrimonios siempre hay cositas, tú sabes, pero en este caso, cero. No hemos discutido porque yo no quería. ¡Ay, qué bonito, Dios mío! A ver, vámonos, ¿cómo se baila eso? ¡Ole! Y bueno, pues nosotros es una gran responsabilidad. Saludamos a toda la gente de San Pedro y gente de Marbella y gente de la arena de San Pedro, que tienen que estar también por aquí, que yo creo que va a ser una noche preciosa, bonita. La verdad es que nosotros queríamos empezar por ese Paso Doble de San Pedro. Y después haremos todo lo que ustedes quieran, pero ese Paso Doble de San Pedro dicen que huele a azar y que se va a bajar el romero. Que es como un beso de azúcar que un enamorado dejó en el ingenio. Así que todo el que quiera bailarlo, tenemos una pista aquí para poder bailar, por las esquinas, por donde sea. Pero este Paso Doble me gustaría que lo bailarais muchísima gente, porque lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, de corazón. Y tampoco me quiero olvidar de Bermúdez Samudio, que participó en este Paso Doble. Y el maestro, nuestro amigo Lorenzo de la Torre, que también hizo una cosa preciosa y bonita. Así que, para todos vosotros, San Pedro huele a azar. ¡Vámonos a bailarlo todo el mundo! Paco, ¿podés decir yo por lo menos buenas noches? Bueno, perdonamos un poquito, ¿eh? Un poquito nada más, ¿eh? ¡Ven, Curro! Curro, ¿está abierto todo? Ahí estará, ahí estará. ¡Quédala para con ella! ¡Ay, qué bonito, Dios mío! ¡Venga, vámonos! ¿Cómo se baila eso? ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Olé! y tiene ganada la puerta del cielo porque recorre en tus brazos a todo el que niega pidiendo consuelo que no duele a sal, sabrá jara y romano es como un beso de afluca de un enamorado de los del ingenio eres la estrella del mar que se refleja en el cielo y se vio que en la noche pinta en esta tierra el mar que revuelo ¡Vámonos al verlo! ¡Eso es que bonito! Tiene el sabor de las olas, del verde del campo, del cielo en la noche tiene el sabor de verano y de una mañana de aquí con sus flores y desde el salto a la playa, puñados de arriba, que es yo molinero el beso de los que se encuentran aquel que regresa de nuevo a su pueblo santo no duele a sal, sabrá jara y romano es como un beso de afluca de un enamorado de un ingenio tener la estrella del mar que se refleja en el cielo el sueño que en una noche pinta en esta tierra el mar que revuelo ¡Vamos San Pedro! ¡Eso es! Eres la estrella del mar, que se refleja en el cielo, el sueño que en mano se pinto en esta tierra, el mar que es del nuevo. ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro y arena de San Pedro también! ¡Viva, qué bonito! Bueno, pues seguimos, si queréis seguir bailando podéis hacerlo, vamos a hacer un temita nuestro como es Andalucía. Recorremos toda Andalucía entera, así que es una rumbita y después queremos decir que tenemos también una gran artista esta noche con nosotros, como es Ana Guerrero, que va a bailar unas sevillanitas aquí con nosotros, pero antes vamos a hacer este temita, vamos a bailar, venga, este temita. ¡Ey! ¡Esa pista, esa pista! ¿Por qué la tierra mía, por qué la tierra mía, la más bonita Andalucía? ¿Por qué son tus mujeres, por qué son tus mujeres, ramos de rosa y de claveles? Como a las sultanas, semillas, borrago, a la tibí, borranes de albería, granada, mora y el albaicín, a él en sus oligares, malaga, bella, costa del sol, canina marinera o el mar rocío y su devoción, esta es la Andalucía que llevo dentro del corazón. ¡Leno! ¡Mucho bonito! Ya sé que en primavera, ya sé que en primavera, cuando florece, eres más bella. Ya sabes que tu gente, ya sabes que tu gente, te llevan dentro y que te sientes. ¡Vamos! Con todas las sultanas, semillas, borrago, a la tibí, borranes de albería, granada, mora y el albaicín, a él en sus oligares, malaga, bella, costa del sol, canina marinera o el barro cío y su devoción, esa es la Andalucía que llevo dentro del corazón. Con todas las sultanas, semillas, borrago, a la tibí, borranes de albería, granada, mora y el albaicín, a él en sus oligares, malaga, bella, costa del sol, canina marinera o el barro cío y su devoción, esta es la Andalucía que llevo dentro del corazón. Con todas las sultanas, semillas, borrago, a la tibí, borrago, a la tibí, borranes de albería, granada, mora y el albaicín, a él en sus oligares, malaga, bella, costa del sol, canina marinera o el barro cío y su devoción, esta es la Andalucía que llevo dentro del corazón. ¡Qué bonito, qué bonito Andalucía! Bueno, y para los que están bailando ahí, es un timida precioso, antes de la sevillana, se lo queremos dedicar a las mujeres, porque las mujeres son todas especiales. Es un timida nuestro que va en este último disco, una mujer especial, dedicado con todo el cariño del mundo. Y a los hombres algún día le vamos a dedicar algo, seguro. Un día, un día. Pero es para las mujeres, que las mujeres son las mujeres, ¿verdad? Nuestra debilidad. ¡Vámonos, cómo suena! ¡Vámonos! ¡La cumbia! Me gusta verte bailar con sones de Andalucía, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía. Me gusta bailar con sones de Andalucía, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Y a los hombres, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que reanzan tu hermosura. Me gusta mirar tus ojos, con su brillo me enreleza. Y me hablan en silencio, cuando tu labio me besa. Porque tú eres, porque tú eres, porque tú eres, para mí la más buena. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Bajo la luz de la luna, entre calles con pedazos, que tienen sabor tu cuerpo, a guitarra y a poesía de Andalucía. Vamos a dar paso a una gran artista, que sabe bailar como Los Ángeles. Vamos a hacer una sevillana, podéis bailar la sevillana aquí, cuando llega mayo. Ella se llama Ana Guerrero, la recibimos con un fortísimo aplauso. Artista como la copa de un pino, ahí la tenemos. Ella sola quiere bailar esa sevillana y nos gustaría que mucha gente la bailaran también ahí abajo, ¿verdad? Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, corazón, muy bien. Gracias por venir. Vámonos a esa sevillanita. Ese último disco también. Cuando llega el mes de mayo, nos pone mal preparada. Nos pone mal preparada. Cuando llega el mes de mayo, nos pone mal preparada. A los ojos de mi caballo, la bota viene engrasada. La bota viene engrasada. No te olvides la medalla. Saca de grillo otra vez. Me pone su voz del pecho. A la virgen en papel. Niña, preparando el tío. Que tenemos una cita con la virgen del rocío. Alejandro. Alejandro. Día de la salida, que contenta hasta la virgen. Que contenta hasta la virgen. El día de la salida, que contenta hasta la virgen. Que todos los peregrinos, con el corazón humilde. Con el corazón humilde. Hay de Romero cantando. Dispuestos pa' caminar. Hay trupinares y arena. De promesa también va. Niña, preparando el tío. Que nos vamos pa' la virgen. Niña, preparando el tío. Que tenemos una cita con la virgen del rocío. Que empieza eh. Camo' m'alima adentro. Ya to' lo huele a Rocío. Ya to' lo huele a Rocío. Ya to' lo huele a Rocío. Que termo' m'alima adentro. Ya to' lo huele a Rocío. Lo huele con su carreta. Tira' con fuerza y más frío. Tira' con fuerza y más frío. Ya no despeza el camino Y dice que hayan pasado Solo saco tan rocío Porque llevan sin pecado Niña, prepara el vestido Que nos vamos para eliminar Niña, prepara el vestido Que tenemos una cita con la Virgen del Rocío ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Arte puro! Se divisa de tu hermita El tamborín va tocando El tamborín va tocando Se divisa de tu hermita El tamborín va tocando Entre viva y viva La campana arrepicando La campana arrepicando Los romeros van rezando La torpita se ha llenado ¡Han agarrado entre tu reja! ¡Nos Rocío ya hemos llegado! Niña, prepara el vestido Que nos vamos para eliminar Niña, prepara el vestido Que tenemos una cita con la Virgen del Rocío ¡Eso es! Paso Dolbes, Distán Pues nosotros recorremos todos los pueblos de la costa Como es Casare, como es Marbella, como es Distán San Pedro, Málaga, Monda Recorriendo todos los pueblos Y este es un tema precioso Que también en nuestro lo hicimos Cantando 12 años en Distán Y la verdad Lo que se expresa De día y de noche Lo que se expresa La letra de este Paso Doble Es la realidad De lo que nosotros Vivimos en ese bonito pueblo Que se llama Distán Para todos vosotros Venga, a bailarlo un poquito Venga ¡Eso es! ¡Eso es! Un bello paraíso Una cosa sin igual Al pie de la Sierra Blanca Se encuentra el pueblo de Itál Rodeado de manantiales Y de flores de azar Tienes tan, tanta belleza No se puede comparar Porque este pueblo Que rebosa alegría En sus fiestas Porque su gente Son amables, sencillas y honestas Que te reciben Con los brazos abiertos Y de flores de azar Se llama Itál Y viene imán Y cuando vienen a verte Cuando vienen a verte Cuando vienen a verte La gente se quiere ver ¡Ole! ¡Muñito! ¡Ay! ¡Muñita! Es sencillo y cariñoso Lleno de hospitalidad Este pueblo tan hermoso Que por nombre lleva Itál Se mantiene en sus raíces Y su intento natural Tradiciones con historia Que no se deben cambiar Porque este pueblo Que rebosa alegría en sus fiestas Porque su gente Son amables, sencillas y honestas Que te reciben Con los brazos abiertos Y un puerto abiertos Se lamentan Y tiene imán Y cuando vienen a verte Cuando vienen a verte Cuando vienen a verte La gente se quiere ver ¡Vámonos por San Miguel! La fiesta de San Miguel La fiesta de San Miguel Se viene por tradición La fiesta de San Miguel ¡Vámonos por San Miguel! La fiesta de San Miguel La fiesta de San Miguel ¡Vámonos por San Miguel! La fiesta de San Miguel La fiesta de San Miguel La fiesta de San Miguel ¡Vámonos por San Miguel! ¡Vámonos por San Miguel! La fiesta de San Miguel Quisiera no haber ido a donde fui Quisiera ser moderno en el amor Quisiera comprender por qué te vas Y quisiera no volverme a enamorar ¡Vámonos por San Miguel! ¡Vámonos! ¡Vámonos por San Miguel! ¡Vámonos por San Miguel! Yo a nadie le entregué mi corazón Y solo a tu persona se lo di Pero tú te has marchado con razón Perdona si te hice de sufrir Después sin darme cuenta entre él Y yo no sé vivir sin tu querer Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Para no volver Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor Se fue, se fue para no volver Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Para no volver Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue para no volver Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Se fue, se fue mi amor, mi amor Para no volver Se fue, se fue, mi amor de amor Se fue, se fue, mi amor de amor Se fue, se fue Para no volver Que bonito, bonito, muchísimas gracias Temas nuestros siempre Hay un timita que nos gustaría que Ana Que Ana volviera otra vez aquí arriba Porque es un timita precioso Que cuenta la historia de Miradas Miradas La experiencia de tantos años en los altos del escenario Esas miradas que se cruzan Esa mirada que se ve, esa sonrisa Esto es la historia De tantos años de los altos del escenario Que la hemos plasmado en esta sevillana Y queremos que Ana Guerrero Sube aquí arriba Para que también la disfrute con nosotros Comienzo de verano De primavera tardía De primavera tardía En tu mirada y la mía En tu mirada y la mía La primavera ardiente Como candela sentía La primavera ardiente Como candela sentía Como candela sentía Mirada ardiente Mirada ardiente Mirada Solo son mirada Que esa de la gente Ay, qué bonito Una pícara mirada Hace que las manos tiemblen Hace que las manos tiemblen Una pícara mirada Hace que las manos tiemblen Cuando te detenido Cuando te tengo a mi vela Cuando te miro de frente Cuando te miro de frente Si mantengo la mirada Si mantengo la mirada Se me nubla hasta la mente Si mantengo la mirada Se me nubla hasta la mente Mirada ardiente Mirada ardiente Mirada ardiente Mirada Mirada Solo son mirada Que esa de la gente ¡Ata! Una sonrisa escapada De una mirada pendiente Una mirada pendiente De una sonrisa escapada De una mirada pendiente Como caricias del aire Que se vuelan de repente Que se vuelan de repente Porque no te queda el recuerdo De esa mirada pendiente Si no te queda el recuerdo De esa mirada pendiente ¡Vamos! Mirada ardiente Mirada Solo son mirada Que esa de la gente ¡Ay! ¡Ata esa cuarta! La mirada son palabras A escondida de la gente A escondida de la gente Las miradas son palabras A escondida de la gente Son palabras que se sienten Son palabras que se sienten Con la mirada se dice Con la mirada se dice Con lo que no sabe la gente Con la mirada se dice Con lo que no sabe la gente Mirada Al vientre Mirada Solo son mirada Que esa de la gente ¡Qué bonito! Arte, arte Nuestra Que vendrá después Con otro termita Para hacer lo que nosotros Bueno, hay un termita precioso Que también es nuestro Que van a ser últimos discos Como el Sueño Perdido Que es una rumbita Que la podéis La podéis bailar Todo el que quieras Una rumbita muy simpática Y se la queremos dedicar Bueno, yo creo que Hasta la dedicamos A todos vosotros Porque es que Aquí somos amigos Desde esta esquina Hasta la otra Os conocemos prácticamente A todos Y gracias por estar aquí Gracias por aguantarnos Gracias por venir Porque San Pedro es San Pedro Así que Para todos vosotros ¡Bien! 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 He soñado que esta noche Me han dicho Por la ventana Y el rocío De mi sueño No viene por la mañana Y aunque me cueste Creo Su corazón No me ama Porque los sueños Que hemos vivido Se nos llevó A aquel amanecer Y eso no quedan Sueños perdidos Son el recuerdo De aquel ayer No volveré a acariciar Tu mano Ni me veré Más del arraje Por mi nombre Si lo has grabado A pello tuyo No lo olvidaré ¡Bien! ¡Bien! Sofra de pena en la cara Y el corazón No moririo Tengo tristeza En el alma Porque no tengo A Rocío La mujer Que tanto amaba Pero sé Que era Que frío Porque no sueño Que no vivío Se nos llevó A aquel amanecer Ya solo quedan Sueños perdidos Con el recuerdo De aquel ayer No volveré a acariciar Tu mano Ni me veré Más del arraje Por mi nombre Si lo has grabado Aunque yo el tuyo No lo olvidaré Porque los sueños Que hemos vivido Se nos llevó A aquel amanecer Ya solo quedan Sueños perdidos Con el recuerdo De aquel ayer No volveré a acariciar Tu mano Ni me veré Más del arraje Por mi nombre Si lo has grabado Aunque yo el tuyo No lo olvidaré Porque los sueños Que hemos vivido Se nos llevó A aquel amanecer Ya solo quedan Sueños perdidos Con el recuerdo De aquel ayer No volveré a acariciar Tu mano Ni me veré Más del arraje Por mi nombre Si lo has grabado Aunque yo el tuyo Lo olvidaré ¡Vámonos! Así de bonito Gracias Bueno, bueno ¡Vámonos!